...unas prometedoras vacaciones. Si no vuelvo dentro de dos horas, saca a Alison de aquí. ¿Qué está pasando? Tu madre es agente secreto de la CIA. Pueden convertirse en una peligrosa misión. ¿Se encuentra bien? Estoy mejor que bien. ¿Lo has visto? ¿Verlo? He tomado notas. Y es que en T-Nor, nada es lo que parece. Puede que tampoco yo sea lo que habrá hecho. Nadie. ¡Vuelto conmigo! ¡Alison! Mi madre, la espía. El sábado por la tarde, estreno en la primera.